Muy buenas tardes, nos encontramos ahora en Peñacruz con Enrique. Bueno, cuéntanos sobre vuestro producto. Bueno, pues este producto es un producto, como ya se puede ver aquí, un producto natural, tradicional de toda la vida de aquí de la Sierra de Almería. Y bueno, pues venimos haciendo ya esto muchísimas generaciones. Incluso te puedo contar que puede que hace casi 90 años hay recetas, incluso centenarias. Así que ya venimos bastante tiempo haciendo esto. Bueno, ¿y estos productos suele venderlos también por la provincia de Almería, por España, sale afuera, de España también? Sí, bueno, en Almería, en todos los supermercados, en todos los centros comerciales, de calidad tienen nuestros productos. Y bueno, en tiendas varias, tiendas de barrio, mercados centrales, Mercado de los Ángeles en Almería, Roqueta, Guadulce, etc. Hay un elegido, hay muchísimos sitios, Carrefour, Alcampo, Eroski, etc. Y bueno, ya a nivel nacional, pues vendemos en muchísimos puntos a lo largo de toda la geografía nacional. Y internacionalmente, bueno, pues tenemos el mercado nórdico, el mercado británico también es bastante importante. Suiza, Finlandia, bueno, ya menciono el mercado nórdico. Y bueno, pues últimamente, bueno, pues también hemos hecho pruebas con mercados asiáticos, Japón y demás. Bueno, ¿y en qué sitio tenéis la sede en general? ¿Aquí en este pueblo? Aquí en este pueblo, sí. En Serón, bueno, justamente a la entrada del pueblo, ¿no? Tenemos unas instalaciones que, bueno, pues intentamos mantener de alguna manera ese saber hacer de antaño. Pero siempre con la mejor tecnología punta disponible, ¿no? Sin olvidar, por supuesto, de las personas que al fin y al cabo es lo que marca una diferencia de que un producto tenga calidad o no. Aparte de, por supuesto, la materia prima y demás, pero sobre todo el cariño y el afán de hacer las cosas bien. Eso es muy importante. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Saludos.